Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Gloria a Dios. Bueno, pues ya hemos cogido el primer plato. Nos queda el segundo, que es la palabra. ¿Cuánto nos sale la palabra del señor? Amén. ¿Ustedes saben lo bien que le hizo aquel profeta que le hablara el señor por medio de la burra? ¿Le hizo bien? Amén. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es un siervo. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Pero va a traer la palabra del señor. Amén. Así que, estate con el corazón abierto, con el Espíritu Santo de Jalé, atento, porque hoy Dios te va a hablar. Amén. Amén. Pero no sin antes la doctrina de la ofrenda. ¿Eh? Muy bien. Esa buena la docta que tiene Estere. ¿Venga? Vamos, camarona. La camarona del polígono. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra, es una burra, es una burra. El siervo con la palabra del señor. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra, es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra, es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra. El siervo que va a predicar hoy no es una burra, es una burra, es una burra, es una burra. Aleluya Gloria a Dios Bueno, como pueden verlo soy una burra Pero bueno, seamos Bueno que seamos Hay un salvo que dice Que el caballo se alista Para la guerra, más de Jehová es la victoria Así que no Es nuestra fuerza, sino que es el Señor Que nos da la victoria Yo me sorprendía Cuando me decía el pastor que predicara hoy No me lo esperaba Pero bueno, ustedes tienen fe A ver, ¿tienen fe ustedes? Yo también tengo fe en esta tarde Así que voy a compartirles algo Que creo Que creo que es de Dios ¿Saben por qué? Porque está en la palabra de Dios Y la Biblia dice Que toda escritura es inspirada Por Dios y útil Para instruir Para dar de arruir Para hacer al hombre de Dios Y a la mujer Cada día más perfectos Por lo tanto Todo lo que digamos Que venga de la parte de Dios Es bueno Porque Dios es bueno Y Dios te bendiga, Juan Así que sin más Le voy a leer un texto Y vamos a ver Si Dios me gusta ¿Vale? Segunda de Reyes Capítulo 5 Un texto muy conocido El Eiseo y Namán Dice la palabra del Señor Namán General del ejército Del rey de Siria Era balón grande Delante de su señor Y lo tenía En alta estima Porque por medio de él Había dado Jehová Salvación a Siria Era este hombre Valeroso En extremo Pero Leproso Yo Cuando leía este texto No lo llegué a comprender Hasta que Empiezas A Estudiar Los atributos De Dios Porque tenemos Que conocer Al Dios Todopoderoso Al Dios Que gobierna Para entender Su gobierno Tenemos que Entender Sus atributos Y uno de ellos Es que es Soberano Dios hace Lo que quiere Cuando él quiere Y porque tiene Una sabiduría Eterna Y perfecta A él No se le escapa De nada Dice la palabra Del Señor Que Ni un pelo De nuestra cabeza Cae al suelo Sin su permiso Un sabio Dijo Una vez O un predicador No se es inspirado Que el pelo Que te cayó Esta mañana Incluso sabe Que es el 2251 De alguna manera Al Señor No se le escapa Ni el más mínimo Detalle Yo lo que no podía Entender Y me chocaba Era Que Dios Le daba Anamal Victoria Y le daba Salvación A Siria No entendía El contexto De las palabras Pero es que El Señor En ese tiempo Había Determinado Que la nación Que gobernara Y fuese Más fuerte Sobre la tierra Y sobre aquellos Alrededores Fuera Siria Y cuando Dios Da El beneplácito Y su benevolencia Aunque un hombre Sea deproso Aunque un hombre Sea cojo Te digo una cosa Ese hombre Será capaz De ser valeroso Y tener grandes victorias No por su eloquencia No por lo valoroso Que sea Sino porque Jehová Ha determinado Traer salvación Y bendición Sobre ese pueblo Un Dios Que tiene Un conocimiento Anticipado De todas las cosas Un Dios Que tiene Un gobierno Total Y absoluto Sobre todas las cosas ¿Por qué No le da salvación A Israel? Israel El pueblo Perfecto Por Dios El pueblo amado Por Dios Perdón Porque perfecto Son los Dios El pueblo Que el Señor Ha elegido Durante tanto tiempo El pueblo Israel Empieza En cuanto a su monarquía Por medio de elegir A un rey El rey Saúl Y el pueblo Está unido Y cuando el pueblo Está unido El Salmo 133 Dice que El Señor Manda Bendición Y vida eterna Cuando reina David Oh Que reino Tan glorioso Fíjense Si es de bendición Que es comparable Y es un tipo De Cristo Que cuando Él venga Regirá Con vara De hierro Porque en los tiempos De David Él cumplía Con toda la ley Por eso dice Que no había justo Que bendigara pan Porque se cumplía La ley del Señor Que los esclavos Los siete años Los hacía libres Que dejaba Para que Cuando el agricultor Dejara O lo cogiera De su fruto Dejara para el pobre Porque cuando Se cumple La palabra del Señor Hay bendición En el pueblo Cuando nosotros Nos sometemos A la autoridad Del santo El santo Obra por medio De sus siervos En medio De su pueblo Yo quiero que el Señor Gobierne nuestras vidas Y dice Que daba Victoria A Namán Y su Señor Lo tenía Por grande estima Era grande Delante Del rey de Siria No era cualquier A Namán Y tenía Grandes victorias Era un hombre Feroz En la batalla Y dice la palabra Que era Valeroso De extremo Vamos Que el hombre Valía Que no se podía Poner cualquiera Con él Pero dice Pero era Leproso Parece ser Que tenía Victorias Externas Tenía Victorias Que el mundo Cuando lo veía Podían decir Namán ¿Saben que significa Namán? Agradable Le podían decir Agradable Porque vences Agradable Porque tienes El valeplácito Del rey Agradable Por todo lo que haces No hay nadie Como tú Pero Namán Cuando llegaba A su casa Y se quitaba La coraza Y se miraba Junto al espejo No podía Llamarse agradable Se tenía que decir Yo soy Leproso Y que no hay nada Más triste Que la gente Nos puede decir Lo que Nosotros queramos Que nos puede decir Lo bien que cantamos Lo bien que predicamos Cuantas veces Venimos al culto Como levantamos la mano Pero cuando vengamos Al espejo De la palabra Hallemos en nosotros Cosas que no le agradan A Dios Y quiero a Dios En esta tarde Que escuchen La voz del Espíritu Santo Y aunque te diga Leproso Caigas Y digas Es verdad Porque prefiero La verdad Que me duele A la mentira Que me calma Va a ser algo Trágico Para el día de mañana Algo no detectado Al tiempo El día de mañana Puede ser algo Muy complicado Pero algo detectado Al tiempo Puede ser Simplemente Una virna Que ha pasado Delante de tus ojos Dice la palabra Del Señor Que Siria Cogía Y hacía Escarnios Con Israel Y vez en cuando Lo golpeaba Y en ese momento De golpear Se trajo Una muchacha A su casa Y aquella muchacha En la casa Ayudando a su mujer Viendo Porque déjenme Que utilice Un momento Lo que yo creo Que pasaba ¿Vale? Digo ¿Por qué un hombre De la categoría De enamán Le hace caso A la muchacha? Y no es que Simplemente Le hacía caso A la muchacha Le hacía caso También a su mujer Porque ella fue Y se lo dijo A su mujer Porque Antes el ejército Era lo que era Pero cuando llegaba A casa Era un leproso La lepra La lepra que tenía A la man Dicen los expertos Que a lo mejor Era de la más leve O a lo mejor Estaba empezando Yo me pregunto En sus momentos De soledad A la man No pensaría Mi mujer No le soy agradable A mis hijos No puedo Abrazarlos A mis nietos Si los tengo Y si les pasa algo El día de mañana Cuando la lepra Afecte mis manos Y mis brazos Y ya no pueda Sostener la espada Mi señor Me apartará De un lado ¿Qué será de mí? ¿Cómo voy a acabar? Pero menos mal Menos mal Que hay un Dios En los cielos Que se adelanta Todas las cosas Saben una cosa Yo simplemente No creo que La salidad De la man Fue Un contratiempo Creo que fue Un propósito De Dios Para mostrarle A un hombre Valeroso Que lo más valeroso Que pueda haber Es reconocer Su situación Y que Dios Tenga una nueva Oportunidad Yo quiero una oportunidad Siempre de parte Del señor Y dice Que recibió La palabra Porque la palabra Está para recibir La en tu corazón La palabra Te humilla Porque un sirio Ahora que le vaya A su señor Y le diga Déjame Porque le ha dicho A la muchacha Que nos llevemos Nosotros La israelita Que hay un profeta Que me puede sanar Su señor Lo amaba Le dio Como alrededor De 900 kilos De plata Y 300 kilos De oro Más vestidos Más un carro Y como aquel que dice Medio ejército Y aquel hombre Empieza Un camino Un camino largo Un camino estrecho Un camino Un camino descendente Un camino Donde en el camino Podía pensar Pensar Cualquier cosa Pero saben una cosa La mano está En un momento crítico Porque a veces Nos tenemos que humillar Por momentos críticos A veces Vamos a ser realistas Vamos a ser realistas No son los magos De Siria Ni tampoco Los de Mesopotamia Ni de Babilonia Lo que yo quiero Es que venga La salvación Y aunque venga De la nación Más pequeña Que es Israel Aunque le he vencido Con mi espada Quiero que me venza Con medio de la palabra De su profeta ¿Me dejan un minuto más? Amén Dice la palabra del Señor Que entonces llega Al lugar Llega al lugar Y saben una cosa Yo alabo a Anamán Por la decisión Que tomó Les digo una cosa La vida también Se basa en decisiones La decisión de hoy Puede marcar tu futuro Tu presente Y tu futuro Miren No simplemente es Pasar Dejar que pase la vida La vida pasa Y los días van pasando Y cada minuto Lo que realmente Le va a dar importancia A tu vida Son las decisiones Que tu tomes En tu corazón Si tu decides En tu corazón Buscar a Dios El fruto del día De mañana Es que vas a ser Un hombre consagrado Y una mujer Consagrada al Señor Si tu decides Ser un perezoso El día de mañana Vas a ser Un cristiano Debil y apático Todo lo que nosotros Decidamos En nuestro corazón Vamos a ser En el día de mañana Cuantos quieren ser Cristianos fuertes El día de mañana Levanta tu mano Y di un potente Amén Amén Y un vivo Gloria a Dios Toma decisiones Toma decisiones hoy Que afecten el día de mañana Aunque en el presente Aunque en el presente Choque Y sean duras Porque cuando llega ¿Saben lo que pasa? Cuando llega Él se espera Un recibimiento Del profeta Se espera Que lo reciba Porque él está Acostumbrado A que lo halaguen Y los halagos A veces son malos A veces No nos convienen Y el Señor Sabe como tratar Nuestro corazón Y entonces Lo recibe De una manera Porque en Israel Como se suele decir Allí serás El gran Amán Aquí eres un leproso más Y la ley dice Que tienes que estar fuera Yo no puedo acercarme a ti Hasta que no te quites la lepra Cuando él recibe la noticia Se enfada de una manera Y empieza a criticarlo todo Empieza a decir ¿Qué pasa? Yo esperaba que viniera El profeta de Jehová Que levantase sus manos Y entonces Su Dios lo escuchara Y yo ¿Cuál es sano? Sin embargo La noticia la otra Envía a su siervo Y cuando dice Y cuando se Zambulla siete veces En el Jordán Entonces será sano Cuando él haga esto Entonces será sano Para él eso Era una ofensa El otro día lo dije Abade y Tarzán No son mejores ríos Claro Son ríos Caudalosos Es como comparar El Támasis Con el río Este que tenemos Aquí al lado No tiene punto De comparación Pero es que la bendición No está en el río No está en el ejército No está en el rey La bendición Y el poder Está en la boca de Dios Amén La bendición La bendición está En la obediencia La bendición Está en una decisión Y en una continuación De tu decisión Porque hemos decidido Venir a Cristo A arrepentirnos Hemos decidido A venir al Señor Para no pecar más Porque no queremos Pero nuestra vida De santificación Tiene que ser continua Y si he fallado Por lo que sea Si tengo que hacer Lo que sea Para agradar a Dios Lo haré Aunque tal cosa Me humille Aunque tal cosa Me confronte Aunque a veces No lo entienda Me dejan dos minutos más Y entonces Salió del agua Dice la palabra Del Señor Dice Y su piel Era como la de un niño Creo que valió la pena Creo que ha valido la pena Haber reconocido Nuestro estado Por muchas voces Que nos hayan querido decir Que estábamos bien Que esa voz Del Espíritu Santo Por medio de la palabra Nos dijo Leproso Leproso Que nos hizo sentir mal Pero que nos hizo esforzarnos Para venir a los pies de Cristo Que nos hizo esforzarnos Para reconocer Que nuestra manera de vivir No era conforme a Dios La grada Me dejan un paréntesis Miren Todos somos hijos de Dios Por misericordia Pero saben una cosa Yo también quiero ser Hijo de Dios De complacencia Miren Las debilidades Y Las Las debilidades Los defectos Y las alimentaciones De mi hijo Me hacen actuar a mi En consecuencia a él Como Padre En misericordia Porque yo veo Hasta donde llega mi hijo Según su edad Y yo cojo Y lo trato Y lo bendigo Y le paso por alto Muchas Y lo guardo Pero saben una cosa Hay virtudes Hay fuerza Y hay inteligencia En mi hijo Que cuando él Me las demuestra Cuando él Me las transmite Me hace sentirme Me hace sentirme Un padre Complacido Te digo en esta tarde Que no simplemente Hay lepra En nosotros Que la hay Que la sangre De Cristo Nos limpia También te digo en esta tarde Que el Espíritu Santo Reproduce al Señor En tu vida Para que Para que Guajordán En una ocasión El Padre Tuvo que abrir Los cielos Y decir Este es mi hijo Amado En cual tengo Complacencia Amén Muy bien Cristo Es el hijo Por excelencia En complacencia Yo soy hijo Por misericordia Pero quiero vivir En complacencia Cuando Namán Recibe la sanidad Vino realmente La salvación A su casa Pero me llamaba También la atención Otra cosa Dice la palabra Del Señor En esto Perdone Jehová Tu siervo Que cuando Mi Señor El Rey Entra en el templo En el templo De Limón Para adorar Y se apoyare Sobre mi brazo Si yo también Me inclinare En el En el templo Cuando haga Tal cosa Jehová Me perdone En lo que estoy Haciendo Estaba diciendo Yo tengo Unas obligaciones En el lugar Que estoy Pero sabes Una cosa Voy a llenar Mi asna Hablando de De burro Para que se rieran Un poco Voy a llenar Mi asna De la tierra De Israel Y voy a empezar A adorar Al Dios de Israel No simplemente Se llevó La sanidad También Se llevó Al Señor De la sanidad Y le estaba diciendo Cuando me incline Yo no quiero adorar A ese Dios De mentira Yo quiero adorar Al Dios Que me ha sanado Y que se Es la verdad La adoración La adoración En su nombre En su nombre Le estás adorando La adoración Es una forma De vida Es una actitud Del creyente Verdadero Por lo tanto Que Dios No se ha sanado De la letra Más grande El pecado Porque normalmente Y es verdad Las cosas De la letra Afectan Es normal Que te afecten Y es así Pero Lo más grande Lo más grande El problema Más grande Que teníamos Era nuestro pecado Y eso Fue Resuelto En la cruz El Calvario Te digo en esta tarde Usted está limpio Por medio De la sangre De Cristo Si se ha arrepentido Genuinamente Pero si a veces Siente la sensación De que aunque digan Lo que digan Hay algo Hay algo Que cuando te miras Al espejo Este Porque no hay mejor espejo Que este Para mirarse Y te dice Que anda algo mal Deja lo que tengas Que hacer Y donde esté El profeta No importa Coge toda la plata Y el oro Que tengas Coge tu mejor ofrenda Coge tu corazón Y dile Eme aquí Ya no puedo Seguir viviendo así Quiero ser sano Y aunque te encuentres Con dificultades Y con cosas Que no Te vienen a cuento Hazle caso A la voz Del Espíritu Santo Y los siervos Le decían Mi Señor Si te pidiera Alguna cosa mayor Y si te pidiera Alguna cosa mayor El Señor ¿No lo harías? ¿Cuántas cosas Pequeñas nos piden Y no lo hacemos? Creo que hemos De reflexionar Para ser Hijos De complacencia Y no le demos Cabida No sé si la letra Benamán Era Progresiva Si era Un estado Que se había quedado No sé si se podía Sanar Muchos dicen Muchas cosas O estaba en su principio Pero sea lo que fuere Él fue Al profeta Y fue sanado Amén Acércate a Cristo Y no vivas más así No vivas cara la gente Vive Una vida real Con el Señor Amén Que cuando llegues a tu casa Y no haya nadie Y no te hable nadie Porque a veces No te habla nadie Cuando todos Te te menosprecien Porque a veces Te menosprecian Puedas mirar al cielo Y decir Gracias Señor Porque estoy limpio Amén Una conciencia limpia Es Un cristiano saludable Amén Y un cristiano saludable Te hace sentirte El hombre más feliz De la tierra Amén Amén Que Dios te bendiga Gracias por su atención Un aplauso Y el serlo con ustedes Amén